Esto es lo recaudado en el juego del mes. 196.000... 94 pesos. 94 pesos. 196.000, 94 pesos, ayudar hace bien. Muy bien. Este es el TATV, el primer TATV. Tuvimos que, como se nota en nuestra dialéctica, ajustar muchas cosas. Lo hacemos muy cuidado y lo hacemos con un solo sentido, que es ayudar. Ayudar hace bien. Muy bien. Ahí va su cheque. Muchísimas gracias. La verdad que esto es una ayuda inmensa. Creo que es una forma no solamente de agradecer de Arcoíri, sino de todas las ONG e instituciones que siempre tratan de hacer el bien y ayudar al otro, tener esta posibilidad que nos da Canal 11 de poder fortalecernos y seguir trabajando. Así que la verdad que esto es hermoso porque va destinado a lograr un hospedaje para un hospedaje para aquellas familias que tienen su niño en tratamiento oncológico y que se le hace muy difícil, no cuentan con el dinero para poder pagar un lugar y nosotros tener la posibilidad de ayudar en un inmueble que fue donado por una chica que también padeció y tuvo que partir esta enfermedad y que lo destinó para eso, para que sea un lugar de recibir a los familiares y a los niños en tratamiento. Y el momento es bellísimo. Así que muchísimas gracias a Canal 11. Y al público que ha participado. Y al público, por supuesto, porque es muy solidario. Es muy solidario cuando sabe que esto es para ayudar al otro y ellos siempre están. Así que bueno. Así que en el caso de la señora, que es un ejemplo, ella representa a todos los que han jugado durante este tiempo, les contamos que no solamente se han entretenido, marcando numeritos en un cartón digital o anotándolos en un papel, han podido recibir un premio, como en su caso, y han colaborado todos para poder ayudar en este mes que está finalizando, en el mes de septiembre, a la Asociación Civil Arco Iris, que ya tiene un destino para ese dinero. Y a partir de este mismo lunes, la colaboración es para... El Hospital San Martín. La cooperadora. Concretamente la cooperadora del Hospital San Martín. Nosotros sabemos que el desafío de llevarle pañales a jóvenes y adultos que están internados en el San Martín es un desafío realmente titánico. Y cuando caímos para proponerles a los próximos beneficiarios, nos dijeron, se nos acaban de terminar los pañales. Así que imagínense cómo y de qué forma van a estar proponiéndoles que ustedes jueguen, se entretengan y ayuden. Gracias por ver el video.